Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viene y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viene y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Porque no viene y vamos a toda, porque cachorros no te como todas Si tú bien sabes que soy tu perrito, ¿por qué no mames? Viene a comer metodicos Si no quieres se va a aguantar el cielo Al mundo entero lo cogiendo en hielo Viene con tu cuerpo rociando el mío No te rendimos conmigo a poquito Vete que al corra vamos a darlo todo Vete que al corra vamos a dar paseo Porque no vienes a mi cuarto a sola Porque no vienes a formar sanduqueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregan pa' formar sanduqueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregan pa' formar sanduqueo Tú eres mi cachorrita mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal Porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal Porque tú no vienes a comerme Dale papi que soy tu cachorrita Soy tu cachorrita vente pa' mi cama Dime que me quieres, dime que me amas Mamacita, sópete a mi acerpana Mejor conocido como Big Macana Tú eres mi cachorra, tú eres mi manzana Vente pa' morderte como me dé la gana Mami, soy tu perro loco Vente pa' clavarte los colmillos Poco a poco sabroso Un poco delicioso ardiente Tengo impaciente, vente pa' comerte Ando acelerado, enamorado, entusiasmado Es porque yo tengo el melao Vente cachorra, vamos a darnos todo Vente cachorra, vamos a dar un paseo Porque no vienes a mi cuarto a sola Porque no vienes a formar sandungueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregan pa' formar sandungueo Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregan pa' formar sandungueo Sin reglas de grabación, men Con estilos sinceros De Venezuela Say what Calle ciega, Mike, calle ciega Porque no vienes a morderme Tú me tienes bien caliente Me pones a diente, mujer Vente cachorra, entrégate toda Porque no vienes a morderme Tú me tienes bien caliente Me pones a diente, mujer Vente cachorro, tómame toda Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes a formar Porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes a importar Porque tú no vienes a comerme Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entregan pa' formar sandungueo Tú eres mi cachorrita, mamá